Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como activar y programar el modo no molestar en el Huawei Nova Y91. Al principio que tenemos que hacer es acceder a aplicación ajustes, después de eso tenemos que bajar un poco la lista y abrimos pestañas sonidos y vibrafión. Después de eso como vemos tenemos opción no molestar, pulsamos y aquí como es primera opción tenemos no molestar, es solamente para activarla. Y de esta manera como vemos ya tenemos activado nuestro modo no molestar, pero bueno aquí iremos a opción programar que tenemos que también enseño como programar el modo no molestar. Pulsamos aquí y aquí como vemos tenemos estos opciones, primera opción es elegimos en que días queremos que funcionara nuestra alarma. Por ejemplo yo quiero que funcionara por ejemplo en lunes, miércoles y viernes y por los martes, jueves y por los fines de semana quiero que no funcione. Después de eso aceptamos y aquí lo más importante es podemos elegir desde que hora funcionara el modo no molestar. Por ejemplo quiero que funcione desde el 9 de la mañana y hasta el 9 de la noche o hasta las 10 de la noche. Y después de eso más arriba a derecha pulsamos opción hecho y lo más importante activamos esta opción. Y de esta manera como vemos también podemos programar nuestro modo no molestar. Y de esta manera hemos activado y programado el modo no molestar. Muchos que a parar este video, dejarán un poco su comentario. ¡Suscríbete al canal!